Mi nombre es Karla Dodoy y vengo de Quito. El examen me pareció al principio difícil, pero después cuando ya recordé el entrenamiento ya me pareció sencillo. El motivo principal en este momento es la universidad, pero de ahí a futuro tal vez para el posgrado. Sí me gustaría recomendar porque el entrenamiento es muy conciso y fácil y cuando hace el examen es súper sencillo. En estos tiempos es importante aprender al menos dos idiomas y se puede ayudar en el trabajo, en la universidad. Sí, claro, al principio toda la reglamentación, de ahí todo el procedimiento para poder entrar a la sala y el cuadernillo para notar. ¡Gracias!